Hola y muy buenas a todos, mi canal de YouTube, ¿qué tal estáis en este día de hoy? Espero que bien, tenemos hoy un grandioso invitado especial que probablemente haya sido spoileado ya por la miniatura del canal. Le tengo que pagar menos a mi editor, la verdad, patata que te jodan. Recordaros que todos los suscriptores de mi canal de Twitch tenéis acceso a ya no solo enviarme clips para reaccionar aquí en mi canal a través de mi página web www.starraiz.gg sino que también tenéis el Adivina Mi Rango, que sortea entre los máximos puntuadores un pack de skins, el que esté disponible en la tienda en ese momento. Os lo muestro aquí ahora mismo, aquí lo tenéis. A la izquierda estarían los clips, seleccionáis el rango que queréis, le dais a aceptar. Son cinco clips semanalmente, se reinician todos los domingos y aquí, como veis, tenemos al ganador que la semana pasada fue Hav. Un aplauso para Hav, señores y señores. Sí, sí, sí. Y nada más y nada menos que tenemos aquí a Dani Kong. ¿Qué tal aquí, Dani Kongi? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, tío? ¿Sabes que soy el mejor haciendo estas cosas, no? Adivinando rangos también. Todo lo que tenga que ver con el valor, soy el mejor. Lo siento mucho, pero es lo que dais. Acto. Chicos, estamos aquí para reaccionar a vuestros clips. Vamos a ir con el primero, ¿vale? El primero lo vamos a hacer en plan Adivina Mi Rango, ¿vale? A ver si es verdad que a Dani se le da bien Adivina Rango. ¿Eso qué? Casi ace, me da mal el teclado. Vamos a ver. Oh my god, bro. Que está editado. Que está editado. Espera, creo que puedo subirlo un bobo. No, no. Pero esto me suena a que lo he visto ya. Ah, cariante. Pero que estoy bien, ¿no? Y mi madre. Me suena mucho la edición y tal, como que ya lo había... Me suena mucho que como que ya lo había... ¡Dios! Uh, esto parece Platino. Platino, Platino digo yo. Yo digo Olo. Olo, dos. Por cierto, este vídeo es muy bueno, ¿eh? Recomiendo a todo el mundo ver este vídeo. Hay un clip que es increíble, sobre todo si eres chileno, te recomiendo verlo. Maravilloso vídeo, tío. ¿Tú qué dices? ¿Qué rango es? Yo digo Olo, dos. Yo digo Platino, uno. Te juro que este no lo había visto. Qué barbaridad, tío. Acuria. Acuria que está en el rango de Diamante 2, así que vamos a ver un poquito de Ayn. Nos sorprende con esta Sage. ¿O no? No lo sé. Sage Diff. Bueno, ya vemos que utiliza los muros para sus movidas raras, ¿no? Un poquito Andaluchino, sí. ¿Vale? Esconde, es probable que la haya visto la reina. No le veo. Esto es Diamante, de verdad. Coño, se ha ido a un cargador en T. Le falló el comp. No, los pilla, ¿eh? Está jugando con musiquita de fondo, por cierto. Hostia, pero sigue disparando. ¿Cómo ha matado el de atrás? ¿Cómo ha matado el de atrás? ¿Cuál es el de atrás? ¿Ha matado a dos seguidos aquí antes de esto? ¿Ha matado a dos seguidos? A ver. Coño, ¿es verdad? Bueno, 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 bueno. Spray and pray, tú. ¿Pero dónde está el segundo? Está junto. Pero no los veo casi, tío. Acuria, gran play. Gracias por enviarlo, tío. Leaks, FTO, Clutch, Insano. What's that? Y fantasmitas. Oro uno, ¿eh? Oro uno. Calité. ¿Buena balita? ¡Buena balita! ¡Qué buena balita, coño! Grande, grande, grande. Deleitando, ¿eh, Dani? Se te ha caído el Discord, no lo he visto. Ah. Ah. Demasiamporo, ¿eh? Demasiamporo, que además se está streameando. ¿Quieres ver el rango? Eh, no. No, vale. Mira, eh, mírame, Izzy, mírame. Mírame, mírame. No, no, no. No, 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 no. No. Ah, bueno. ¡Demasiamporo, ¿lo has visto? ¿Lo has visto? No. No, 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 no. Solo esto no. Solo esto no, Demasiamporo. Solo esto no. Solo esto no. No, solo una bala, hombre, que no ha sido para tanto. Yo digo... Platos. Oro uno. No. No, 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 no. Hombre, no. No es Main Race. Vamos a pensar que no es Main Race, vamos a pensar que no es Main Race, sí. Pony 33, Silver Gang. A ver. Silver Gang. Platas tres, vamos a ver. Amigo del Fumao, se llama uno. Amigo del Fumao. Ay, no. Ay, ay, ay. ¿Y el humo, pa' qué? Mucho por el grado. Bueno, el segundo. Juan Pito Rico. Juan Pita, eh. Qué buena. Miradlo. No. Ay, mi madre. Muy bien. Oye, está nerviosito, eh. Y esta es la calidad que vamos a ver en el Silver Hood. ¡Sí! Y se salva. Y se salva. Recarga, 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 que te la matas. Ah, vale, murió. Claro que muere. Qué bueno eres, Pony. Qué bueno eres, Pony. Qué bueno eres, Pony. Han perdido la ronda. Qué bueno eres, Pony. Dani. Ha ganado. Dani lo más perdió que Wally. Chicos, esta es la calidad que vamos a ver en Silver Hood. ¿Y Silver Hood qué es? Un torneo de hierros, bronces y platas en el cual ya participan más de 50 equipos. El qualifier va a ser el día 5 de noviembre. No se streamea. A partir del 12 de noviembre tendremos aquí, en mi canal, el primer día de fase de grupos de Silver Hood. Cuatro equipos entre los rangos bronce, hierro y plata. Se jugarán el todo por el todo aquí, en mi canal. Bueno, pero en el de Twitch mejor, ¿no? Que así lo veis en directo, que aquí se ven diferidos. Dani estará casteándolo, para que lo sepáis. Tenéis aquí toda la lista de invitados. Va a estar Oscar, va a estar reaccionado Sergio Ferra, Lucas Rojo, Borja. Nixerino también va a venir, Diakaleína. Va a venir muchísima gente a reaccionar. Dani va a castearlo junto con Six Seven. Vamos a tener un Observer incluso. Va a ser casi como si viésemos un torneo de profesionales, pero de platas, bronce y hierros, tío. ¡El mejor rango del mundo! Seguimos con los clips. Galibar. Ah, no, Galibor. Rango inmortal 1. Oye, oye, oye. Mejor que Dani Kongi, ¿eh? Dani, analízame la ronda, tío. A ver qué hace bien y qué hace mal el pibe, ¿vale? No. No hace nada bien. No hace nada bien. El otro no tiene cascos. No, 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 no. No. No, 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 no. No. Buah. No. Este clip para adivinar mi rango es God, cabrón. No. No adivinas el rango en la vida este, ¿eh? Imposible, imposible. Ajua, primer ace humilde. Zik 18, doy 4 pepos y una al pecho ace humilde. Rango diamante 3. Él me representa. Oye, hay pocos Silver Gangs, ¿eh? Ojo. No. Bueno, como si fuese Silver Gang. Oye, ¿tiene aimbot? ¿La va, la va? No, no tiene, no, no tiene. No, no. Es que el hitbox de la cabeza es muy grande para algunas personas. Yo, por ejemplo, la tengo como un fucobop. Muy bien. Buena play. Chamaquito, chamaquita. Arroz con bogamante. ¡Oro uno! Casi podría participar en la Silver Hood, pero no. Porque es oro ya. Me siento revitalizado, ¿eh? Muy... ¡Oye! Bombazo, ¿eh? El Pizuerga. Bombazo de Pizuerga otra vez, ¿eh? ¿Ah, sí? Es que yo no sé geografía hispana. ¡Uy, va! Bueno, española. ¡Qué bien Pizuerga! ¡Va por el ace Pizuerga! Hostia, con el cuchillo en la mano, ¿eh? Ah, bueno. Mira, Alex. No, tío, las Tinger. Porro, man. Porro, man. Asco las Tinger, loco. No me hago un ace por su culpa. Muy bien. Muy bien. Yo me alegro que como streamer no soy el único que se queja de estas cosas, tío. La Stinger. Vaya puta mierda. Ahí, muy bien. Tienes mis piezas, tío. Siguiente clip. Ace Vomitón. No, no enseñes. No enseñes, no enseñes. CVR 019. Valorant grabado con G-Force. Qué bien, tío. De la promo gratis. Bueno, bueno. Hostia, Yoru Bater, ¿eh? La reina que no usa el Dismiss. Podría haber ganado tiempo para su compañero. Mira, mira. Están los dos compañeros aquí. ¡Todo de manguera! Este puede jugar en Silverhood. Yo creo que es oro 3. Yo voy a decir plata 3. A ver. ¡Silver Gang! Main beta desde la Cypher. Ethereal, Tunder, Platino 1. Let's go. Chico gamer, 777. ¿Cómo? Pero zoom y todo. Pero hay el lobo ese. Se regresó el lobo, sí, sí. Vamos a ver al Cypher. Buena comunicación tiene el equipo. Se nota que son colegas. Stack de 5. ¡Qué buena! ¡Qué bien! Oye, oye, oye. Platino 1, ¿eh? Muy buena. Muy buena. Y es muy bien, ¿eh? Me estaba cagando demasiado y activé mis poderes. Soy J, rango, bronce. ¡Sí! Calidad de la buena. Van de grandes en J. Vamos a celebrar todas las kills como si fuesen. Madre mía, vaya humo de tu woman. Pero flameale, hombre. Que es plata. No se entera. Dile, ¿por qué me smoke? No, es broma. No seáis tóxicos. Bueno, me gusta, me gusta. Me gusta, nos quita el contexto este. Nos da el contexto, pero nos lo quita a la vez. Buen bombazo, ¿eh? ¡Bombazo de bronce! ¡Sí! ¡Qué bombazos de bronce! ¡Blo, le pegó una, eh! Me gustó el clip. Gracias, SoyJ, por enviar este maravilloso clip. Y animaros más, hierros, bronces y platas. Coño, que son los mejores. El mejor no-clutch que existe. Vamos a ver. No, 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 Dani. No te lo vas a creer, bro. Que no estoy grabando, tío. Mentira, ¿no? Te juro que no estoy grabando, tío. ¿Nada? No he grabado nada. Vale, pues voy a pedir la cena. Era broma, Dani. ¡Seguimos! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Qué bombazos! ¡No! ¡No! ¡Chelo! ¿Dónde te sentaste, huevo? ¿Dónde te sentaste más? No sé. Diamante 3. Latino 2. ¡Oh! ¡Joder, tío! Vale, último clip del día. Dani y yo vamos a intentar adivinar este último clip que nos manda Mr. Mario de Valorant Champagne. Dos tetas que vemos que vamos a tirar aquí como dos camiones. Y vamos a ver qué se cueste Mario. A ver, las dos tetas. Y aquí entra el rey. ¡Entra el rey! ¡Sí! ¡Increíble! 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 ¡Cómo lo hizo Mario! Yo digo que es oro. Y en la base de oro esto. Yo digo que es oro. Oro, oro, oro. Esto no puede ser oro. Esto no puede ser oro. Eh, plata uno. Plata uno. Oro uno, digo yo. Es sorbendo. Todo en sí es sorbendo. Plata tres. Plata tres. Plata tres. Plata uno, va. Último clip del día. Mr. Mario, puedes pertenecer a la Silverhood o deleitarnos con un maravilloso oro y defraudarnos a todos con el matchmaking de Valorant. Vamos a ver. Tres, dos, uno. ¡No! ¡Hemos empatado! No puede ser. No puede ser. Hay que desempatar. Sí, desempatar. Seguro. Venga, vale, vale. Esto ha sido histórico. Venga, vale, venga. Mi mejor clutch. Ignorar mi gritito del final. Antoranz 10. ¡Bombazo, eh! ¡Bombazo, eh! Bueno, no se la tira la bomba a Rarete, ¿no? Solo queda un jugador. No doy una bala. Queda un enemito. ¿Ulti? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ay, mi madre! ¡Qué bien! ¡Qué muy bien! Platino 1. Oro 3. ¡Tres, dos, uno! ¡Pobre! Bueno, ha ganado, Dani. Dani Kongi, mayor que estar al final del todo. Hasta aquí el día de hoy. Muchísimas gracias por venir, Dani. A ti, rey. Y qué deciros, chicos. Suscribiros, dadle a like si os ha gustado el vídeo. Y nos vemos en Silverhood el día 12 de noviembre. El día 5 se juega en el Open Qualifier. Y solo quedarán 4 equipos vivos que retransmitiremos durante todo el mes de noviembre. Y principios de diciembre. Será una liga de malos. Es que eso es así. Un besito a todos y nos vemos en el próximo vídeo y en mi stream, que es todas las mañanas en Twitch. De nuevo un besito, por si os falta amor y eso. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.